Libre ha dicho no a la reelección, Libre ha condenado el continuismo de un tirano, de un dictador, ajá, ¿y ahora? Pero así es la política, hay que bregar con eso de la política. Y el que no tenga madurez para ver esas cosas y para llamarlas por su nombre y denunciarlas, entonces no entiende qué es la política. Yo lo entiendo, considero que esa es una aspiración del presidente Zelaya, la respeto aunque no la comparta y será en el seno del Congreso Nacional de la República donde tengamos que definir, regular lo de la reelección, incluso ver si el dictamen o la sentencia de la Corte es legal o es incorrecto. ¿Y cree usted que otra persona podría vencer a Juan Orlando Hernández en elecciones? Sí, hombre, en la política no hay nada escrito. Por lo tanto, el hombre que puede vencer a Juan Orlando Hernández no necesariamente es Mel, puede ser una mujer, puede ser Pac, puede ser una fuerza de la oposición. Lo que pasa es que estas cosas se están viendo de manera visceral, no se están viendo con el cerebro como debe verse. ¿Y este comunicado cómo lo ve usted? Que solo si Juan Orlando Hernández se lanza para reelegirse, Mel Zelaya lo haría también. Ajá, y si no se lanza Juan Orlando, entonces Mel no se lanzaría. ¿Y qué pasa con las aspiraciones de los otros? Esa pregunta del presidente Zelaya es una pregunta tendenciosa, es una trampa, es una pregunta que lleva una dedicatoria única y exclusivamente para él, para beneficiarse él y no para beneficiar a la democracia que tanto lo requiere. ¿Cree usted que se debería haber planteado de otra manera? Sí, se debería haber planteado. ¿Cree usted que si Juan Orlando Hernández se lanza a la presidencia de la república, Mel Zelaya puede aspirar después que se someta a un proceso interno donde enfrente a otras fuerzas políticas como la fuerza de atrás, Amado López? Ahí es. Esa es la pregunta democrática. ¿Se les está excluyendo prácticamente como teniendo los candidatos únicos, obligados? Él lo está excluyendo. Pero al pueblo no le gustan esas cosas. El pueblo quiere que sea una participación democrática, incluyente y no impuesta, como lo pretende mi amigo Mel. ¿Cómo cree usted que va a terminar el 30 de este mes? Si no hay un arreglo en la mesa política, Libre va a estar emproblemado. Y el responsable de mantener emproblemado el partido va a ser el presidente Zelaya. ¿Y en las reuniones de las alianzas políticas de la oposición ya Mel tampoco se está haciendo presente? Sí, porque los dejó embarcados a ellos. Primero los ocupó para hacerle la chula a Juan Orlando y ahora que ya no los ocupa, les ha quitado los pines. ¿Con esta decisión de Mel Zelaya cree que se está dividiendo más el partido libre? No, no, no. Esa es una decisión arriba, impuesta por él. La base del partido está firme, estamos sólidos y lo vamos a demostrar en los urnas.